¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad que se asocia a fracturas, por eso es tan importante controlarla. Y sobre todo, es que ese hueso tiene dos características principales que están alteradas. Una baja masa ósea y una alteración en la microarquitectura. ¿Qué significa esto? Una baja masa ósea significa que tiene poca materia mineral, que tiene poco calcio, que tiene poco fósforo, pero además tiene una alteración en la estructura que sujeta ese calcio y ese fósforo. Es decir, no solo tenemos poca materia mineral, sino que además la estructura que lo sujeta es frágil o no es adecuada. La Organización Mundial de la Salud lo clasifica solamente por la masa ósea. Se hace una densitometría que nos va a medir la masa ósea y si esa densitometría está por debajo de 2,5 veces la desviación estándar de la población, entonces estamos en osteoporosis. Tenemos dos grandes tipos de osteoporosis. Una osteoporosis que llamamos primaria, por ejemplo, es la que se asocia a la edad. En las personas mayores hay más osteoporosis. O la que se asocia a la menopausia. En las mujeres, cuando pierden la regla, aparece o es más frecuente la osteoporosis. Y una osteoporosis que llamamos secundaria, que se asocia a otras enfermedades. ¿Qué factores se asocian claramente con osteoporosis? Hemos mencionado la edad, hemos mencionado ser mujer, especialmente después de la menopausia, pero vamos a poner por aquí unos pocos más y los vamos a ver. Antecedentes familiares de osteoporosis. Si en mi familia hay más osteoporosis, es más fácil que yo la tenga. Antecedentes de fracturas, de caídas. Anoresia nerviosa, menopausia precoz, por supuesto. Falta de hormonas masculinas. Esto se asocia a muchos tratamientos, como por ejemplo en el cáncer de próstata. Mala absorción, anoresia nerviosa. Si yo no absorbo ese calcio o yo tomo pocos lácteos, pues al final tiene un efecto y es más fácil que me provoque osteoporosis. Enfermedades importantes como la artritis reumatoide, como la diabetes, sobre todo diabetes tipo 1. El hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo. La falta de calcio, la falta de vitamina D. Algunos tratamientos muy utilizados, como son los corticoides, como son los inhibidores de la aromatasa o, hemos dicho, fármacos para deprivación androgénica, para bajar esas hormonas masculinas o femeninas. Inhibidores de la recaptación de serotonina, que son unos fármacos muy usados para ansiedad, para depresión. Inhibidores de la bomba de protones, porque son protectores de estómago también muy utilizados. Anticonvulsivantes y el alcohol y el tabaco. ¿Cuál es la clínica asociada a osteoporosis? Principalmente fracturas. Fracturas en cualquier parte del cuerpo, pero especialmente fracturas vertebrales, fracturas en cadera y fracturas en el antebrazo. Dolor. Dolor sobre todo a nivel vertebral, asociado a estas fracturas que decimos, asociado a aplastamientos de esas vértebras, que además pueden reducirnos la talla. Si mi vértebra estaba así y se va aplastando, al final mido menos. ¿Y qué podemos hacer para evitar esa osteoporosis? Sobre todo si somos personas en esos grupos de riesgo que hemos mencionado antes. Bueno, hay cuatro cosas que claramente no podemos dejar de hacer. Evitar el tabaco, evitar el alcohol, llevar una dieta equilibrada y sobre todo hacer ejercicio físico. Aquí me quiero parar un poco, porque el cuerpo fortalece el hueso cuando lo utilizamos. Esas tensiones que provocan el hueso de ejercicio, lo único que consiguen es que nuestro cuerpo fortalezca ese hueso. Si nosotros no nos movemos, si nosotros somos sedentarios, nuestro hueso va a ser más frágil. ¿Qué alimentos son ricos en calcio? Lo pongo por aquí para no dejarme ninguno. Y es que, aparte de los lácteos, leche, yogures, quesos y de los productos que están enriquecidos con calcio y con vitamina D, como puedan ser muchos cereales, tenemos un buen grupo de alimentos que también pueden ser un aporte importante de calcio en nuestra dieta. Vamos con ello. Tenemos los pescados, los mariscos, sobre todo las sardinas, sardinas en aceite, cigalas, langostinos, gambas, las almejas, los berberechos. En las verduras destaca acelgas, cardo, espinacas, puerro y frutos secos como las almendras, los higos secos, garbanzos, pistacho, judías blancas, habas, frijoles, nueces, pasas, dátiles... Todos esos pueden ser buenos aportes de calcio en nuestra dieta. ¿Y qué fuentes tenemos de vitamina D principalmente? Bueno, una de las fuentes más importantes es el sol. Ya lo hablaremos en un vídeo con más detenimiento, pero el sol nos cubre un porcentaje muy grande de la vitamina D necesaria. Pero no en todas las personas. Depende mucho de nuestro fototipo de piel. Si nosotros somos muy morenos, no nos va a hacer tanto efecto sobre la vitamina D. Si nosotros nos hemos aplicado protección solar, no nos va a hacer efecto. Y luego hay otra cosa. Es que tomar el sol en exceso no es bueno para la piel. ¿Y qué aporte tenemos de vitamina D en nuestra dieta? Principalmente pescados grasos. Trucha, salmón, atún, caballa... Aunque recordemos que muchas personas no son capaces de llegar a un nivel suficiente con la alimentación y tomar el sol en muchas ocasiones no es una solución. No nos queda más remedio que tratarlo por fuera. ¿Qué personas tienen indicación para hacer una densitometría? Sobre todo personas que tienen factores de riesgo asociados. Hemos dicho que tiene que ver con la edad. Mujeres a partir de 65, varones a partir de 70... Hemos dicho que tiene que ver con determinadas enfermedades. Si tenemos esas enfermedades, quizá merezca la pena hacer una densitometría y saber en qué nivel estamos. Personas que han tenido fracturas previas o que tienen muchas fracturas en su familia. Y luego, por supuesto, antes de empezar con un tratamiento para prevenir la osteoporosis. Si yo pongo una medicación, quiero saber si está funcionando o no. Mido la masa ósea antes y mediré más adelante la masa ósea para ver cuál ha sido el efecto del tratamiento. Dentro del grupo de fármacos, los más utilizados, los bifosfonatos, son un fármaco que impide la destrucción del hueso. El hueso constantemente se renueva, se destruye y se forma. Pero si yo impido que se destruya, sólo se forma, al final lo que estoy creando es más masa ósea. Mi hueso va a ser más fuerte. Pero ojo, porque decíamos al principio que la fragilidad del hueso dependía de dos cosas. Dependía de la masa ósea y dependía de la microarquitectura. Si tengo un hueso que sólo se forma, que no se destruye, mi hueso un año, dos años, tres años, cuatro años, al final se va volviendo antiguo, se va volviendo viejo y esa microarquitectura acaba siendo más frágil. Por eso, los bifosfonatos, pasados una serie de años, tenemos que retirarlos y cambiarlos por otro fármaco o descansar un tiempo de tratamiento. Otros tratamientos utilizados en la osteoporosis son hormonas femeninas. Por ejemplo, terapia estrogénica en mujeres que han tenido una menopausia muy precoz, el tratamiento hormonal previene la osteoporosis. También tenemos los CERN, moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, que básicamente lo que hacen es que activan esos receptores estrogénicos en el hueso, es decir, es como si tuviéramos estrógenos para el hueso, pero como si no los tuviéramos en otros tejidos y tienen algunas ventajas. Denosumab. Denosumab es un fármaco inyectado que se pone cada seis meses y cuya acción es muy parecida a los bifosfonatos. Y por último, teriparatida. Teriparatida es un fármaco muy potente que lo que hace es crear hueso, pero también como los bifosfonatos estamos limitados en el tiempo de uso. Con esto esperamos que os haya quedado claro las principales características de la osteoporosis. Recordad que hay cuatro cosas fundamentales que podemos hacer para evitarlas. Una dieta adecuada, ejercicio físico fundamental, evitar el tabaco y evitar el alcohol.